Si quieres convencer a tus padres para tener un hurón, este es tu vídeo Uno, como acabáis de ver, son súper cariñosos Dos, son súper limpios, apenas hay que enseñarles Tres, con un poco de paciencia se pueden llevar bien con otro animal que tengas por casa Y cuatro, en estas frías noches de invierno te puedes arropar en él que te dará bastante calor